Morini, por favor. Bueno, estamos con Leo Medina. Lo primero que voy a preguntar no es sobre final, es sobre primer tiempo. Porque jugaron un primer tiempo prácticamente perfecto, pero iban perdiendo. ¿Qué hablaste en el entretiempo? No, lo felicité porque creo que habíamos hecho un gran partido. Arrancamos bien haciendo el gol y después, bueno, dos errores y cometemos una pelota parada y otra que fue un tiro bastante fácil para mí. Y estuvimos ahí medio flojos en defensa, pero después el equipo había estado, creo que la figura era Lucero y bueno, creo que el segundo tiempo con una o más intentamos. Creo que equivocamos demasiado los caminos, pero bueno, terminamos jugando con siete jugadores ofensivos y bueno, el premio al buscar, pero creo que deberíamos haber superado mucho más el segundo tiempo a progreso. Tenés años en el fútbol, muchas veces no es justo, hoy lo fue por lo menos, ¿no? Yo creo que sí, el empate no sé si es justo, o sea, lo encontramos en la última jugada, creo que el equipo respondió, estuvo bien, movimos el balón, pero bueno, nos faltó, nos faltó el último toque, el último pase, seguramente hay cosas para mejorar, pero enfrentamos un gran equipo y bueno, mantuvimos el invicto y seguimos la pelea. La última, ¿qué nos podés decir de Guzmán Pereira? ¿Qué hablaste en el entretiempo? Obviamente después no sabes más nada, pero ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, él lo hizo público, está con unos ataques de pánico, lo había comenzado los primeros partidos con ese episodio, tenía algunos episodios que se le habían ido y hoy le volvió, él es un gran profesional, la verdad que ahí se quebró y me pidió perdón y nada que perdonar, agradecerle porque él está jugando con ese tema y algunos otros temitas físicos, es un gran profesional, yo también me quebré con él, lo abracé, la verdad que le agradecí, es un placer para mí tener jugadores de ese nivel, de esa jerarquía y sobre todo ese compromiso, así que nada, esperemos que este episodio no vuelva a suceder y que lo pueda superar porque es un gran jugador y un gran profesional. Gracias Leo. No, a ustedes, hasta luego. Ahí estaba Leo Medina, obviamente hablando de la situación también de Guzmán Pereira. Gracias.